el psicólogo luis barrera explica que en cierta edad de los seres humanos van perdiendo ciertas capacidades como la visión audición y memoria por lo tanto como familiares y personas a cargo de los adultos mayores debemos darles cuidos especiales para evitar que salgan de casa y se desorienten es un proceso complejo donde se involucran muchas muchos factores entonces hay cambios físicos hay cambios funcionales pero también hay cambios a nivel bioquímicos entonces esto hace que las personas entonces puedan presentar distintas realidades dentro de esto tiene que ver con el estilo de vida o sea no es igual una persona mayor que permanece sentada sin hacer nada o una persona mayor que tiene mucha actividad física o si la persona consume alcohol o no consume alcohol de acuerdo entonces el estilo de vida tiene que ver bastante con con el hecho de cómo se vive en la en la vejez no pero también tiene que ver con el hecho de que si yo he sufrido enfermedades crónicas o no graves o no a lo largo de la vida entonces que encontramos a nivel de los cambios físicos cuando somos mayores pues encontramos que hay fallos a nivel de de las hormonas del funcionamiento hormonal también hay trastornos del sueño su sueño está como alterado no sobre todo la fase 4 y la fase 3 de la del no rey que es la parte que tiene que ver con el sueño profundo la recuperación la memoria en las personas mayores se encuentra como alterada las personas mayores tienen problemas de de visión pero también tienen problemas de de audición también hay cambios a niveles del cerebro por alguna razón se reduce un poco también hay temas de memoria sí entonces nosotros vamos a encontrar que hay muchos viejitos que salen de su casa y cuando van caminando no saben a dónde van o no recuerda dónde queda su casa entonces las personas se pueden se pueden perder no si esto tiene que ver mucho con con que el ser mayor te hace más frágil como podemos hacer para que las personas mayores mayores de 65 años mantengan una mente sana no algo importante es el ejercicio físico no caminar a jugar algún deporte no deporte tan sino algún tipo de actividad también está controlar un tanto su su tensión arterial hay algo hay otros juegos que estimulan la parte intelectual de la persona por ejemplo aquí se juegan mucho dominó por ejemplo ese es un juego interesante el ajedrez hoy hay personas mayores que leen bastante escriben sí y está el tema de personas que aprenden cosas nuevas algunos aprenden otros idiomas entonces el resto de la sociedad es como logramos que las personas mayores tengan una vida más digna bien esto pues es responsabilidad de todo de la familia de los amigos del barrio de la alcaldía del índice del gobierno es una responsabilidad de todo que la los adultos mayores tengan una vida más digna por ejemplo al ver un señor mayor caminando sólo como podríamos actuar que como han hecho no encuentran una persona mayor a lo lo mantienen en su casa resguardado seguro y lo publican en las redes en la coste ni cima por ejemplo que yo he visto que hace eso no la coste ni cima pública la foto y ese es un medio de encontrarlo entonces creo que si yo pienso que en la medida que la población sea sensible y tengo una actitud positiva de apoyar colaborar pues sufrirán menos peligro de estas personas